Pondré todo mi empeño en ejercer las funciones apostólicas confiadas a los obispos, esto es, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y guiarlo en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del Colegio Episcopal. Defenderé la unidad de la Iglesia Universal y haré todo lo posible para que se conserve puro e íntegro el depósito de fe transmitido por los apóstoles y se expongan y enseñen a todos las verdades que se han de creer y las costumbres que han de llevarse a la práctica, tal como son propuestas por el Magisterio de la Iglesia. Al Espíritu Paterno me dirigiré a quienes están en error de fe, haciendo todo lo que esté en mis manos para que lleguen a la plenitud de la verdad católica. Con la mirada puesta en la imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote, me comportaré piedosa y santamente, cumpliendo así el ministerio que se me ha confiado, de tal modo que convertido de corazón en modelo de la creña, sea capaz de confirmar a los fieles en la perfección cristiana que han de alcanzar. En el ejercicio del encargo que se me ha confiado, atenderé con especial predilección a los presbíteros y diálogos, prudentes cooperadores del orden episcopal, así como los religiosos y religiosas que participan en su misma y única misión. Fomentaré con todas mis fuerzas las vocaciones consagradas para que sean convenientemente atendidas las necesidades espirituales de toda la Iglesia. Reconoceré la dignidad propia de los laicos y proveeré a su participación a la misión de la Iglesia. Con particular solicitud, cuidaré de fomentar las obras misioneras para la evangelización de las gentes. Con la ayuda de Dios y de estos santos evangelios de Dios, que toco con mis manos, con la ayuda de Dios y de estos santos evangelios de Dios, y de estos santos evangelios de Dios Dios, será un beneficio thenales para la interactividad que se me han accusado, y de estos santos evangelios de Dios y de este capítulo a la Iglesia. Por elaje de Dios, la Iglesia de Dios y de Dios y de otros santosouverse luchas del College. Gracias.